Ok Cuando yo llego a mi casa Ella se viva y me abraza El papito me dice Que quiero verte papá Y mi padre Empece de no hacer Yo me lo quiero regalar De esos puntitos arrosos Cuando yo llego a mi casa Cuando yo llego a mi casa Y mi padre Sin entrar yo yo ¡Gracias! 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 ¡Ajó! ¡Gracias! ¡Gracias password! ¡Gracias password! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!